Te presentamos el reporte de nuestra Guardia Nocturna Por fortuna no se registraron personas lesionadas Al lugar se dieron cita bomberos de Guadalajara, Tlaquepaque y del municipio de Tlajomulco Aproximadamente 4 horas fue lo que se tardaron en sofocar el fuego Tuvimos que forzar y de hecho romper lo que es la cortina que resguardaba el local Había varias partes de aluminio, hay cidrinos de gas Por eso se nos ha dificultado la extinción del fuego El conductor de un vehículo jet en color blanco terminó impactándose en un portón de un negocio Ubicado en Avenida Aviación, casi a su cruce con Avenida Santa Margarita Para médicos de la Cruz Roja, se hicieron presentes para brindar los primeros auxilios Sin embargo, no fue necesario su traslado El conductor tomó una actitud agresiva con los medios de comunicación Ya que no quería que lo grabáramos Los elementos de movilidad mencionaron que el conductor del vehículo se encontraba bajo los efectos del alcohol Por lo que detuvieron al hombre identificado como Gustavo Flores Así las cosas en nuestra Guardia Nocturna Con imágenes de Arturo Vázquez y Armando Villarreal Para Tráfico ZMG, Martín Alcantar